El año 2002, un espacio de muerte comienza a transformarse en un espacio de vida. La primera exposición de arte contemporáneo Conard será la encargada de dar inicio al proyecto Martadeo. Las posibilidades surgen de las barreras que superamos juntos. Detrás de las limitaciones hay un futuro de posibilidades. La segunda exposición de arte contemporáneo Conard será la encargada de dar inicio al proyecto Martadeo.